Horóscopo de cáncer para hoy, martes, 14 de marzo de 2023. Aunque no estás gastando demasiado, cáncer, tendrás que vigilar aún más el dinero. No deberías dejar ningún compromiso pendiente, sé prudente ahora. Deberías exponer tus preocupaciones ante tu jefe, te dará buen resultado. No bajes la guardia, hay gente de la que no te puedes fiar mucho en el trabajo. En el amor, tu relación de pareja pasa por un momento bastante bueno, disfrútalo. Tu pareja te quiere controlar y te estás cansando de la situación, háblalo. Con diálogo y mano izquierda, lograrás solucionar las rencillas familiares. Procura dormir un poco más todos los días, verás como tu salud lo nota. Vas a estar con mucha actividad, te olvidarás de viejas costumbres y cambiarás cosas. No tendrás ni un minuto libre, ten paciencia, luego disfrutarás de los resultados. Tienes tendencia a darte golpes, ten más cuidado con tus movimientos, no vayas a tontas y a locas. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.